Bienvenidos nuevamente a su programa de ciencias y tecnología. Química correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. En este programa conocerás aún más sobre los elementos que componen al mundo y de la forma en que la ciencia los ha clasificado para comprender mejor sus interacciones. Seguiremos descubriendo a la tabla periódica de los elementos. En esta ocasión ahondaremos en la manera en que ésta está organizada. Esperamos que puedas reconocer su importancia y descubrir con nosotros los secretos que esconde. Para recapitular lo visto anteriormente, es importante recordar que la creación de la tabla periódica es uno de los logros científicos más significativos, ya que vincula diferentes disciplinas como la astronomía, la química, la física, la biología, etc. Es una herramienta única que permite estudiar las propiedades de la materia en el universo. Como hemos dicho, a mediados del siglo XIX solo se conocían 63 elementos y los químicos de la época no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrarlos o cómo ordenarlos. Para ello, primero se tuvo que establecer el concepto de peso atómico, masa atómica, de un elemento, que fue establecido por el químico italiano Stanislaw Canisaro. Con este concepto, Dmitri Ivanovich Mendeleev se inspiró para crear una herramienta visionaria, la tabla periódica. En ésta, Mendeleev hacía predicciones y dejaba huecos libres para elementos que se describirían más tarde, como el galio 1875, el germanio 1885 o el tecnesio 1937. La fecha oficial tomada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es el 1 de marzo de 1869, fecha en que Mendeleev publicó su investigación. La experiencia de un sistema de elementos basados en su peso atómico y similaridad química. Para su estudio, la tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en siete filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Por ejemplo, la columna del lado izquierdo de la tabla, conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio. Todos ellos son sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a enegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado, tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. A continuación, podrás observar la clasificación de estos grupos. Grupo 1, el de los ya mencionados metales alcalinos. Grupo 2, los metales alcalinotérreos. Grupo 3, la familia del escandio, tierras raras y actinidos. Grupo 4, la familia del titanio. Grupo 5, la familia del vanadio. Grupo 6, la familia del cromo. Grupo 7, la familia del manganeso. Grupo 8, la familia del hierro. Grupo 9, la familia del cobalto. Grupo 10, la familia del níquel. Grupo 11, la familia del cobre. Grupo 12, la familia del zinc. Grupo 13, los elementos térreos. Grupo 14, los elementos carbonoideos. Grupo 15, los elementos nitrógenoideos. Grupo 16, los elementos calcógenos o anfígenos. Grupo 17, los elementos halógenos. Grupo 18, los gases nobles. El primer gran grupo de la tabla periódica es el de los metales, es decir, aquellos situados en el centro y la parte izquierda de la tabla periódica, incluyendo a los metales alcalinos antes mencionados. De manera más exacta lo conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno, y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Todos ellos presentan todas o la mayoría de las siguientes propiedades físicas. Se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio. Son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos, tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo cuando se pulen. El siguiente gran grupo, el de los no metales, en general tienen características antagónicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y de la electricidad. Comprenden una de las tres categorías de elementos químicos si clasificamos los mismos en función de sus propiedades de enlace y ionización. Al tener una alta electronegatividad es más sencillo que ganen electrones a que los pierdan. En otras palabras, tienden a formar aniones. En la tabla periódica se encuentran en la zona superior derecha, en los grupos 14, 15 y 16, salvo el hidrógeno. Como lo viste al estudiar biomoléculas, estos elementos son vitales para la vida, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, etc. Otro de los grupos es el de los elementos halógenos, que son aquellos que ocupan el grupo 17 de la tabla periódica. Únicamente son 6, pero son altamente reactivos por su conformación química. Estos elementos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el ástato. Sus átomos tienen 7 electrones en el último nivel, lo que les hace tener una alta electronegatividad. La palabra halógeno proviene del griego hos, que significa sal, y genes, que significa origen, de modo que su significado sería que origina sal. Esto se debe a que los halógenos tienen una alta capacidad de formar sales con el sodio, como el cloruro de sodio, la sal común. El último grupo que veremos es el de los gases nobles, que son aquellos que se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica, en el grupo 18. Se trata de gases incoloros, inodoros, insípidos y no inflamables, en condiciones normales, que además presentan una reactividad, química muy baja debido a que su última capa de electrones está completa. Estos gases son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido, para ello contesta las siguientes preguntas. ¿Quién fue el creador de la tabla periódica de los elementos? ¿En qué año fue creada? ¿Qué conceptos se tuvo que establecer previamente para poder desarrollarla? ¿Cuáles son los cuatro grandes grupos que vimos y en los cuales dividimos a los elementos? ¿Cuáles son los elementos que se denominan halógenos y a qué se debe este nombre? ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los gases nobles y cuáles son sus características? ¿Cuáles son estos gases? ¿Lo que aprendiste hoy pudiste relacionarlo con algunos de los temas que hemos estudiado previamente? ¿Crees que se pueda relacionar con otros temas? Escribe tus respuestas y acompáñalas con tus conjeturas. No olvides ilustrar tus anotaciones con imágenes o dibujos. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los grupos de la tabla periódica de los elementos? ¿Imaginabas cuáles eran sus características? ¿Reconoces su relación con los temas vistos previamente? Anota tus reflexiones en tu cuaderno, compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Si quieres conocer más, consulta otros materiales o pide ayuda a tu maestro para profundizar al respecto. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre la tabla periódica de los elementos. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.